Si en alerta están las autoridades en la ciudad de Cúcuta por una nueva modalidad de extorsión y hurto a vehículos y conductores que prestan su servicio, todo esto a través de aplicativos móviles. Pues es que luego de las denuncias y posterior investigación, las autoridades estarían tras los pasos de una banda que no solo delinque en la capital de Norte de Santander. Samir Castillo, les saludamos, buenas tardes, cuéntenos cuántos casos se han registrado específicamente y desde qué otra ciudad estaría delinquiendo esta banda. Compañeros, buenas tardes, pues ya son siete casos identificados en donde algunos conductores les han robado sus vehículos y otros han sido extorsionados. Parte de estas extorsiones, según la policía metropolitana, han sido acometidas desde la cárcel de Picaleña en Ibagué. En Cúcuta, dos conductores que prestaban sus servicios a través de la aplicación InDriver fueron víctimas de hurto automotor. Según los siete casos confirmados, prevalece más la extorsión. La policía está tras los pasos de esta banda que delinque en Cúcuta y en Ibagué, dentro de la cárcel de Picaleña. Ya hemos identificado estos casos. Algunos vienen desde la cárcel de Picaleña, donde por un medio telefónico engañan a los propietarios y los extorsionan y les hacen consignar dineros a cuentas. Pero hay otro donde le hacen llevar el vehículo y una vez cuando llegue el vehículo, le hurtan el vehículo. Pero ¿cómo llegan los delincuentes a obtener información del conductor para luego extorsionarlo o hurtarle su vehículo? El vendedor pues da unas ubicaciones para que llegue el vehículo allí y cuando llegan pues lo hurtan. O llega a un sector donde no hay entrada de la señal de celular, aquí a un kilómetro lo vemos, que no hay entrada de celular. Lo hacen llegar allí y empiezan a extorsionar al dueño manifestándole que lo tienen alineado, que hay un francotirador, que lo van a matar. La policía hizo extensivo el llamado a los taxistas quienes trabajan a través de aplicativos móviles autorizados para que verifiquen bien quién pide su servicio. Muy bien, frente a esos casos hay que decir que la policía ha designado un grupo especial de la SIJIN para poder investigarlos y desarticular a esta banda, específicamente a los que han cometido los hurtos a vehículos acá en esta zona de frontera. Acompañero, me despido desde Cúcuta. Ustedes continúen con más información en estudio. Buenas tardes. Ustedes continúen con más información en estudio.